Bueno mamás, muy buenas noches. Hoy les voy a enseñar. Mi hija junté a un evento y va a salir de Catrina. Pero pues cuando nos dejamos con limpio ya ven que la economía no es muy buena, pero bueno. Yo tengo este vestido. Mi hija tiene cuatro años. Este vestido es talla grande, es para un adulto, una persona adulta. Entonces lo que voy a hacer es modificarlo para hacerle su traje de Catrina y esta blusita que tengo ahí desde hace unos años. Siempre me ha gustado. También la voy a modificar. Esta es mía también. Entonces este también es de adulto. Entonces les vamos a ver. Les enseñaré el rato los resultados. No puedo grabar todo el proceso pues porque o coso o grabo. Pero les iré mandando fotos de cómo lo voy haciendo y cómo me queda al final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.